Mi padre llegó a Israel 10 años antes de que Israel se convirtiera en un estado. Mi padre estuvo en Israel para presenciar la histórica proclamación de la Declaración de Independencia de Israel. El 14 de mayo de 1948, el pueblo judío de todo el mundo escuchó la voz de David Ben Gurion al leer la declaración. En Israel se reunieron sobrevivientes del holocausto y judíos de muchas naciones, que lloraron y se alegraron cuando se hizo la bandera israelí para que todos la vieran, y fue reclutado para que se uniera a las fuerzas del ejército. Sí, tuve el privilegio de haber nacido en Jerusalén y soy la menor de cinco hermanos.